Bueno gente, vamos a echar una partida aquí al Fortnite, a ver qué tal se nos da. Vamos a ver, un cambio de juego hoy, vamos a ver qué tal se nos da este. Cuatro o cinco partidas, habré jugado en solitario, la otra vez jugado a Dev y el que pilota bien en el juego. Le acompaño y aprendo, la verdad es que aprendo mucho a Dev, es una máquina. Así que hoy vamos a ir en solitario, a ver qué tal se nos da. Si no se nos da muy mal para que no se ría de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 No sabía si podía mover por el camino, ¿eh? Podría hacer una idea De lo que cojo Necesito un arma... ¡Ya! ... ... ¡Suscríbete! 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 Bueno, uno. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No sé si cambiar de edificio porque estamos en buen sitio. Estamos en el mejor sitio y no sé si cambiar porque estamos encima del elevado. En la parte de arriba, en el mejor sitio. Entonces no sé si cambiar... ...porque al final van a acabar viniendo todo. Es decir... ...viene encima del árbol. ¡Gracias! 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 Creo que hay ese círculo... No sé qué es... ...no sé si cambiar de edificio. ¡Gracias! 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 ...¡Gracias! ¡Gracias! 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 Vamos a probar este... Ah, ¿que pasa? Tengo que haber romperado una parte de arriba. Allí viene uno. ¡Gracias! 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 ¡Mira cómo puede tener tanta puntería! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.